Tal como lo anunciamos en nuestros estudios, Álvaro Marchante, el exgerente de Comunicaliza, una de las empresas encuestadoras que hacen medición de la opinión pública y claro, el evento principal, fundamental en estos días es la campaña electoral de segunda vuelta. Estas mediciones son periódicas, cada una de las encuestadoras la hace a su ritmo, bajo su propia metodología, con un universo definido. En todo caso, se trata de encuestas técnicamente realizadas, profesionales, que arrojan resultados y que vale precisar antes de iniciar esta entrevista, que son como una fotografía instantánea. ¿Qué es lo que pasa en este instante? No estamos tratando de predecir el futuro, qué va a pasar en las elecciones, pero en este instante, ¿qué es lo que pasa con la campaña? ¿Cómo está el ánimo de los ecuatorianos respecto de votar en favor de la señora Luisa González o en favor del señor Daniel Novoa? Con esta aclaración, Álvaro, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Muy buenos días. Muy buenos días, Freddy. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Pasemos revista de inmediato a las cifras, no sin antes conocer la ficha técnica, cómo se ha regido este estudio de la opinión pública, el número de encuestas y la fecha en la que se comprende el mismo estudio. Por supuesto. Es una encuesta que se realizó en las 24 provincias, este fin de semana, del viernes al domingo. En total, entrevistamos bajo la metodología Caguya a 5.032 personas. Y esto nos arroja un margen de error de 1,38%. Un margen de error de 1,38% y la otra variable que tienen ustedes es la certeza, la seguridad. Sí, el nivel de confianza. El nivel de confianza, 95%. El nivel de confianza, 95%. Se lo hace a nivel nacional con más de 5.000 encuestas y esto arroja unos resultados. Vamos a pasar revista a esos resultados, Álvaro, si me permites. Claro que sí. Bueno, una de las primeras preguntas que hacemos para tener claridad de cómo está la intención de voto, obviamente va en este sentido. Tenemos un voto directo, que es el voto que declara la ciudadanía, Daniel Novoa, 43%, Luisa González, 35%, blancos nulos de 9,5% y indecisión de 12,3%. Una vez que convertimos estos votos directos o declarados en voto válido, nos da un 55,14% para Daniel Novoa y 44,86% para Luisa González. Estamos hablando de casi 11 puntos. 10,3. 10 puntos. Esto es suficiente para hacerse de la presidencia de la República con tranquilidad si es que estos resultados se tradujesen en una votación efectiva el próximo 15 de octubre. Claro, lo que hay que ver ahora es cómo se maneja la volatilidad. Vimos en primera vuelta que hubo hasta 170 puntos de movimientos entre los distintos candidatos. Vimos que Daniel Novoa antes del debate tenía una votación de en torno al 5 o 6% en voto válido. Y que llegó incluso a un momento de simple empate hasta llegar obviamente a la segunda vuelta. Entonces hay que estar muy atentos a lo que va pasando. La semana pasada, por ejemplo, teníamos un retroceso de prácticamente 3,5 puntos de Daniel Novoa y recupera de nuevo la votación que tenía hace dos encuestas. En el caso de Luisa González pasa del 35,4 al 34 y ahora sube hasta el 35,1. Entonces vemos que hay cierta volatilidad también en el electorado que está muy atenta. Y cuando digo está muy atenta, esto también quizás choca con la ortodoxia que se suele comentar, ¿no? Cuando dicen que a nadie le interesa la política, nadie está interesado en la campaña electoral y que por tanto nadie la sigue. Bueno, tenemos un 44% que sigue con bastante o mucho interés en la campaña electoral, más un 30% que la sigue con algo de interés. Es decir, la gente sí está interesada. Más del 70%. Y lo que vemos es que estos, vamos a decir, errores o aciertos que están teniendo los candidatos en las últimas semanas, la gente enseguida los detecta. Y esto hace que se active y se desactive la indecisión por un lado y el blanco y nulo por otro. ¿Por qué es tan volátil la intención de voto? Vale la pena la explicación que hiciste en estos instantes y es la atención que muchos pensamos no tienen la mayoría de ecuatorianos en la campaña, pero realmente sí la tienen. ¿Y a qué se atribuye tanta volatilidad? Parecería que están al milímetro chequeando las campañas tanto en territorio como digitales de cada uno de los candidatos. Para entender esto hay que ir a la primera vuelta. Al inicio de la primera vuelta electoral teníamos una estabilidad total en el nivel de votación. Cuando hicimos esto teníamos a Luisa González que estaba entre 26 y 28 en voto directo, estable. A Otosone-Holzner en ese momento lo teníamos entre 12 y 13% estable, Jaco Pérez entre 10 y 11% también estable y Villavicencio entre 9 y 10% estable. Todo era estable. ¿Qué ocurre? El primer detonante de la inestabilidad fue el asesinato del alcalde de Manta, momento en el cual Jan Topic empezó a subir con mucha velocidad. Por el tema de seguridad. Exactamente. A la vez que los otros candidatos, hablamos de Otosone-Holzner, Jaco Pérez, Javier Herbas, etcétera, iban cayendo paulatinamente. Claro, luego ya el asesinato de Fernando Villavicencio es como la gota que culmina el vaso de la inestabilidad, patea el tablero y deja a la gente duelo, insegura. Vamos a decir, incluso ya con ánimo, lo veíamos en algunos análisis cualitativos de irse del país. Entonces, cuando ya tienes este escenario en que la gente tiene que tomar una decisión y que lo viejo no le gusta y empieza a buscar lo nuevo, empieza a buscar lo nuevo, primero es Jan Topic, luego tras el debate es Daniel Novoa, pero tenemos esa inestabilidad ya de base, de fondo. Claro, pero algo que no se explica es si el candidato que tenía como oferta de campaña, si no exclusivamente como el punto principal a seguridad que era Jan Topic, ¿Por qué no capitalizó ese desazón, ese rechazo de los ciudadanos ecuatorianos al asesinato de Fernando Villavicencio y más bien se decantó por una figura nueva que no aparecía entre las preferencias del voto en la primera vuelta que es Daniel Novoa? Esto se explica por varios motivos. Primero, la gente estaba buscando a alguien que no sea conflictivo, conflictivo a nivel político, es decir, buscaban a alguien que, vamos a decir, que la gente ya está buscando un perfil que no se note tanto, que no sea tan impactante en la política. Tuvimos varios gobiernos que se hacía notar mucho la presidencia, quizás la gente ya está buscando algo más al estilo europeo, más... Menos confrontativo. Menos confrontativo. Entonces, por un lado, Jan Topic, que estuvo segundo durante bastante tiempo, quizás cometió el primer error que fue en el debate ser conflictivo, causar conflicto. El segundo es quizás no entender de dónde procedía su votante. El votante de Jan Topic era en gran medida, vamos a decir, en la segunda parte de su crecimiento, esa costa del votante de Luisa González. Entonces, en el momento que Jan Topic empieza a atacar al votante blando correísta que se estaba yendo con él, atacando a Rafael Correa directamente, este votante decidió dar marcha atrás y volver a donde estaba. Bueno, pero parecía también que le perjudicaba a Jan Topic la cercanía del Partido Social Cristiano con el correísmo, al menos en el trabajo legislativo de la asamblea que fue destituida. Podría haberle afectado en otro tipo de votante, pero no realmente en los que captó. Él llegó a estar por encima del 22% en voto directo, pero sí que lo fue perdiendo. A medida que Luisa González iba subiendo, él iba cayendo en la misma medida. Desde el asesinato de Villavicencio se podía ver cómo su crecimiento era a costa de Luisa González y que después de que él entrase al conflicto directamente con Rafael Correa, me acuerdo, tuvo un video que tuvo como dos o tres millones de reproducciones en TikTok en uno o dos días. Es decir, fue muy rápido el impacto. Sí que a medida que él empezaba a caer, en la misma proporción subía Luisa González. Entonces, ¿vale pensar, analizando las cifras tal como las planteas tú, que Jan Topic le restó votos al correísmo? En una parte de la campaña, sí. El primer crecimiento suyo que se da tras el asesinato de Agustín Intriago es a costa de muchos candidatos, de prácticamente todos los que estaban por detrás del correísmo. Sin embargo, después del asesinato de Villavicencio, si bien también recoge algo de votante de Otos Necholsner que sigue cayendo, de Jaco Pérez que sigue cayendo, también empieza a quitarle a Luisa González en ese momento. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Usted escucha revista de opinión democracia. Estamos conversando con Álvaro Marchante, él es gerente de Comunicaliza, una de las encuestadoras que mide la opinión pública en estos tiempos de campaña electoral. Analizamos cifras y nos retrotraímos a lo que fue la primera vuelta electoral para entender de mejor manera cómo van variando las cifras y la preferencia electoral de los ecuatorianos. Hecho este análisis de primera vuelta, vamos a ver qué pasa en la segunda. Es borrón y cuenta nueva. Hay un antecedente importante de primera vuelta que debe ser leído y atendido para la segunda. ¿Cómo lo analizan ustedes? Hay un dato interesante. En el cuatro de agosto, por ejemplo, Luisa González llegó hasta un treinta y dos por ciento en voto directo, que esto equivalía a un cuarenta y uno por ciento en voto válido. Ese es el pico más alto que ha tenido. Es el pico más alto. Ahora está debatiéndose entre el treinta y cuatro y treinta y cinco. Es decir, Luisa González en segunda vuelta solo estaría subiendo entre dos y tres puntos. Sin embargo, claro, Daniel no va a estar aglutinando el votante, vamos a decir, de otros partidos. De hecho, cuando vemos la matriz de transferencia, lo vemos con claridad. Está captando hasta el setenta por ciento del voto de Villavicencio, el sesenta por ciento del votante de Jantopic, de otros en el Holsner. Entonces, sí está teniendo más amplitud de poder captar votantes. Pero eso era previsible o no, Álvaro? Yo quiero hacerme eco del análisis político de muchos especialistas en el sentido de que el correísmo tiene opción de ganar, pero en primera vuelta, porque en segunda vuelta se va a poner en práctica el correísmo anticorreísmo. Es decir, ¿qué porcentaje de la población es el voto duro del correísmo? Estamos hablando de hasta un treinta y cinco por ciento, pero el resto le corresponde a quien no está de acuerdo con un candidato del correísmo. De hecho, nosotros incorporamos una pregunta que se vamos a decirlo, llamamos la escala del correísmo. Aquí preguntamos cómo se clasifican del uno al cinco, donde uno es muy correísta, cinco es muy anticorreísta. Lo que vemos es que en esta semana el correísmo baja ligeramente, baja siete décimas y se sitúa en aproximadamente el veintiocho por ciento. Esta es la primera vez que el anticorreísmo tiene una subida destacable y esta pregunta la hemos hecho en prácticamente todas las encuestas desde junio y ha subido cuatro puntos hasta el veinte por ciento. Generalmente se manejaba entre un quince, dieciséis, diecisiete por ciento. Esta vez se ha tenido un incremento destacable. Pero luego tenemos otra categoría y es, yo no soy ni correísta ni anticorreísta, treinta y ocho por ciento. Esta es la gran categoría. Más un trece por ciento que ya no sabe clasificar. Y ese es el universo conquistable de ambos candidatos, vale decir. Claro. De hecho, cuando cruzamos esto por intención de voto, vemos que en los que se declaran muy correístas prácticamente todos votan por Luisa González. De igual manera, muy anticorreísta votan por Daniel Novoa. Ahora, algo anticorreísta y algo anticorreísta ya van bajando los porcentajes hasta un setenta por ciento, pero ni correísta ni anticorreísta aquí Daniel Novoa llega hasta el cincuenta por ciento, frente a Luisa González que solo llega al veintidós por ciento. El resto todavía está indecisión y blancos y nulos. De hecho, donde más blancos y nulos hay siempre es en esta categoría. Estamos exactamente a veintisiete días de las elecciones de segunda vuelta electoral y claro, tú notas, Álvaro, que es muy volátil la intención de voto según las mediciones que hacen. Ahora, ¿a qué se atribuyen estos diez puntos de diferencia que ya tiene actualmente Daniel Novoa sobre Luisa González? Bueno, sí que tenemos que ver la carga ideológica. Vemos que Luisa González llega mucho al votante que se considera correísta, pero llega muy poco al que no se considera ni correísta ni anticorreísta. De hecho, declararse ni correísta ni anticorreísta ya es una postura frente al correísmo, ¿me entiendes? Es decir, no se sienten tan representados por aquí y buscan también una tendencia nueva. Obviamente, si no la encuentran en el candidato alternativa, buscarán algo en el correísmo, pero sí vemos que más de dos a uno se estarían yendo con Daniel Novoa. Claro, lo que tú dices es que Luisa González está haciendo campaña frente a sus seguidores que van a votar por ella. No está buscando los votos conquistables, por así decirlo, entre el sector de los indecisos. Efectivamente, y en alguna investigación cualitativa lo que hemos visto es que ambos candidatos tienen una profundidad de conocimiento todavía escueta. Tienen un nivel de conocimiento alto, Daniel Novoa una aprobación del 52%, Luisa González del 40%, pero los rechazos sí que hay una gran diferencia. Daniel Novoa está en torno a 12%, Luisa está en torno al 30%. Pero cuando decimos lo de la profundidad, no hay tanta claridad en lo que son sus propuestas de ninguno de los dos candidatos. Saben de dónde vienen, qué han hecho a grandes rasgos, destacan alguna propuesta de Daniel Novoa. En el caso de Luisa González solo saben destacar que representa el correísmo, pero la profundidad e imagen de ambos todavía es discreta. Claro, y esto es lo que ha preferido el ecuatoriano votante, ¿no? Una suerte de obsiders, una suerte de personajes desconocidos. En el caso de Luisa González es evidente que representa el correísmo y quienes son seguidores de esa tendencia política o del expresidente iban a votar por ella. Pero en el caso de Daniel Novoa es una figura prácticamente nueva en la política. Además es muy joven, tiene apenas 35 años de edad y su conocimiento, si yo no me equivoco, se basa fundamentalmente en sus escuetas, apariciones públicas como asambleísta de la asamblea destituida. Claro, y esto es interesante porque cuando preguntamos en ambos casos por qué votaste o por qué votarías por este candidato, prácticamente ningún ciudadano destaca en los dos casos que fue asambleísta. Y fíjate que sí saben de alguna u otra manera que fueron asambleístas, pero vamos, el 2% votaría por ellos solo por su rol desempeñado como asambleísta. ¿Pero qué le mueve al votante ecuatoriano en su intención de voto? ¿La racionalidad o la emoción? Mira, ahora mismo estarían votando, por ejemplo, en el caso de Daniel Novoa principalmente porque representa un cambio, quizás esto es algo más emocional. En el caso de Luisa González su electorado declara tener buenas propuestas, pero cuando tratas de profundizar no vemos que haya un gran contenido. También, pero vamos, lo siguiente en ambos casos es lo que veíamos, representa un cambio, tiene buenas propuestas, son las dos primeras opciones. La siguiente es en el caso de Daniel Novoa, es la mejor opción para generar empleo. En el caso de Luisa González estaría preparada para gobernar, pero vemos que aquí no destacan ni sus equipos, ni su propuesta de seguridad y tampoco su experiencia como asambleísta. Así es, han profundizado en los temas fundamentales, en el tema urgente que es el relacionado a la inseguridad y el tema fundamental, según mi modesto criterio, que es el tema de desempleo. Ninguno de los dos candidatos ha profundizado, quizás algo más, Daniel Novoa, en el tema de desempleo, pero nos quedan debiendo ambos en profundidad de detalles respecto de estos temas. Seguramente, y además esto lo vemos sobre todo cuando publicamos la encuesta, los comentarios que recibimos, la gente ya se está enfocando en la expectativa que hay sobre el debate. Antes del debate de la primera vuelta la gente decía que no influía nada, porque no lo veían, luego ya descubrimos que los vio el 70% y que tuvo grandísima afectación en la intención electoral. Entonces, ahora todo el mundo se centra en lo que vaya a ocurrir en el debate. ¿Por qué? Ya solo hay dos candidatos, hay dos horas prácticamente, una para cada candidato, lo cual va a generar más desarrollo. Y ahí será realmente el momento en el que la población indecisa, o incluso no tan indecisa, porque vimos que la vez anterior el cambio de voto no se dio entre blancos o nulos o indecisos, sino que se dio en cambio de los candidatos. Así es, es decir, es un punto muy importante, pero vamos a decir, es un punto que puede ser muy importante. Podemos tener un debate completamente intrascendente que no afecte a nada, o podemos tener un debate que defina cómo concluye la campaña. ¿Sabemos a través de qué medios miraron los debates, o el debate los ecuatorianos? ¿Se pudo medir si se fue a través de los medios tradicionales, a través de las redes sociales? ¿Lo vieron completamente al debate? Es decir, ¿se sentaron frente al televisor o frente a una radio a escuchar las dos horas? ¿O acaso fueron receptores de la opinión del post-debate y los destacados, los memes que surgen luego de...? Cuando hicimos, no preguntamos el canal por el que lo vieron, presumimos que mayoritariamente fue por televisión y radio, puesto que es obligatorio la retransmisión, pero pudimos destacar que el 35% aproximadamente lo vio completo, el 35% parcialmente, y que el día siguiente aproximadamente un 15% se enteró en el post-debate. Es decir, un 85% habría recibido total o parcialmente la información del debate. Ahora, los ecuatorianos, por lo que vemos y por las cifras que exhibes, están pendientes de la política en el país y de los cambios. ¿Por qué suben y bajan los candidatos de una manera tan rápida, cuando apenas tenemos tiempo para saber dónde estuvo, en qué provincia, y por ahí el eco de lo que dijo en redes sociales o en los medios tradicionales? Bueno, a nivel nacional no es tan relevante dónde estuvo el candidato, porque todo al final llega a televisión, llega a radio, llega a redes sociales, y la gente no necesita saber que ayer estuvo tal candidato en la provincia de Santa Elena para descubrir que fue relevante. De acuerdo, lo que yo me refería más es a que yo no tengo constancia directa de lo que dijo el candidato, sino lo dijo por ahí, en alguna parte del territorio nacional. Ahí tenemos varios elementos. Primero, lo que dice la gente. Al final, la principal forma de influencia es el entorno. Segundo, lo que vemos en redes sociales. Aquí la pauta es clave. Y luego, lo que también aparece y lo que recoge los medios. No están habiendo variaciones tan bruscas, es decir, variaciones de tres puntos en una semana. Vamos a decir que podrían rozar incluso el margen de error de cada encuesta respecto a la anterior. No estamos hablando de variaciones bruscas. En el caso de Luisa, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y cinco. Es decir, prácticamente es estable. ¿Qué pasa con estos diez puntos de Daniel Novoa por sobre Luisa González, que arroja como resultado la encuesta de Comunicaliza? Estos diez puntos, que es bastante, ¿pueden esfumársele a Daniel Novoa y pasar a capitalizar Luisa González? ¿O es menos probable que esos diez puntos que tiene de ventaja se esfumen, se aminoren, conforme llegamos al día de las elecciones? De momento lo que vemos es que hay una aprobación notablemente superior, superior a diez puntos en el caso de Daniel Novoa sobre Luisa González. Es difícil saber... Aprobación no es intención de voto. Ajá, pero vemos que también se manejan ahí los diez puntos y eso es más estable, quizás la aprobación. Es difícil saber lo que va a pasar de aquí en adelante. Hemos visto que, por ejemplo, errores del lado de Daniel Novoa con su candidata a vicepresidenta le costaron unos puntos. Errores en el lado de Luisa González también con su candidato a vicepresidente hicieron que Daniel Novoa recuperase unos puntos. No tanto le está afectando al electorado de Luisa González, que se mantiene estable, pero sí que puede que los vaivenes se den en el electorado de Daniel Novoa. Esto es importante decirlo. Los errores en esta segunda vuelta, con tanta atención de la ciudadanía, pueden ser muy impactantes. Claro, y los ecuatorianos no hemos estado tan acostumbrados a un abultado número de errores en campaña electoral. ¿A qué se atribuye esto? Porque se han destacado a través de redes sociales errores cometidos fundamentalmente por los candidatos a la vicepresidencia de la República de los binomios finalistas. Sí, es algo sorprendente. Inaudito quizás en campañas previas no teníamos ni siquiera casi el conocimiento de quién eran los binomios, pero sí que en este caso se han destacado mucho. En la encuesta anterior preguntamos también si habían recibido información de los candidatos a vicepresidente y si esta era positiva o negativa. Veíamos que en el caso de Verónica Vázquez, el binomio de Daniel Novoa, solo el 15% había recibido información negativa. Al final, cuando estamos muy informados podemos entrar en la burbuja y el 62% de la población no había recibido ningún tipo de información de ella. En el caso de Andrés Arauz, que es un personaje más conocido, ya fue candidato a presidente, es una figura más notoria, veíamos que sí tenía más destacado el positivo, pero muy abultado por encima del 40% el negativo. Ajá. Ahora, parece ser que los candidatos a la vicepresidencia de la república de ambos binomios les están también jugando. En elecciones anteriores, lo que se decía en círculos de opinión es que el candidato o candidata a la vicepresidencia de la república no necesariamente suma, lo que hay que evitar es que reste. Pero aquí vemos un protagonismo por errores que hace que las cifras de preferencia electoral varíen en función del binomio. Efectivamente. Los rivales están muy atentos también de lo que dicen los binomios que están enfrente y obviamente cualquier error se magnifica. Pueden ser errores que a lo mejor no son tan destacables, pero de alguna u otra manera se hacen parecer que son de gran relevancia. Claro que sí. Ahora, ¿esto cómo lo acepta el ciudadano común y corriente? ¿Cómo lo percibe? Hay mucha campaña sucia, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué puede ser esto, no? Es decir, el candidato a la vicepresidencia del correísmo dice algo y la otra campaña lo destaca, hace un meme, lo produce y lo difunde. Y lo propio el correísmo hace con Verónica Abad cuando ocurre un desliz, una equivocación, una metida de patas. Así es. Las campañas negras de desprestigio, negativas, cada uno las llama a su manera, sí tienen influencia. Sobre todo cuando vemos que el nivel de atención está presente. Y además, fíjate porque esto es curioso. De hecho, me lo hizo destacar en algún momento un periodista. El nivel de atención está más alto en los extremos de edad. Los más jóvenes son los que más de atención están prestando, que esto quizás va contra Natura, en conjunto con los más adultos. Y estos dos grupos son los que están siendo más críticos con el correísmo. Vemos que las distancias entre los más jóvenes con el correísmo están superiores a los 20 puntos entre Daniel Novoa y Luisa González y también en los de más edad, que son los que superan los 50 años. ¿Y a qué se atribuye eso? Porque se supone que los más jóvenes no vivieron el gobierno correísta, tienen un desconocimiento personal, no quiero decir que lo desconocen, ahí están los libros, los periódicos, los medios de comunicación, para que puedan entender cómo fue el gobierno de Correa y hacerse un criterio. Pero no lo vivieron y entonces se pensaba que eso generaba un desconocimiento, digamos, de manera o en términos generales de los jóvenes, que podrían ser más permeables a apoyar al correísmo. Definitivamente, todos los cambios que el correísmo pudiera haber implementado hasta el 2010, por ejemplo, los votantes de 18 años tenían apenas 5 años, es decir, prácticamente es el país en el que crecieron y todos los cambios previos no pueden hacer esa comparación, como podríamos hacer cualquier persona con más edad. Pero también vemos el origen del voto. El votante de menos de 20 años en la primera vuelta se fue marcadamente con Jan Topic. Este votante, además por declaraciones también de Jan Topic, él dijo voy a apoyar a Daniel Novoa, de alguna manera pidió a su electorado que se vaya con Daniel Novoa, miró hacia Daniel Novoa. Entonces vemos aquí que tenemos un 48 a 31, por ejemplo, es una distancia muy marcada. Entre los demás de 51, que es el votante que especialmente votaba por Villavicencio, 51 a 28. Es decir, son distancias muy marcadas cuando vemos que en edades intermedias están 38 a 41 o 39 a 37. Claro, pero estas cifras nos dejan ver que va a ser un poco complicado cambiar los números en la tendencia que se presenta. Aquí hay que revisar bien las estrategias de comunicación. Si el correísmo está trabajando mucho en las edades intermedias, de 20 a 50 años, se va a encontrar con un electorado que ya tomó en buena medida su decisión y que va a ser muy difícil que cambie de bando. Los más jóvenes quizás es un voto más permeable, el voto más adulto quizás es un voto más ideológico. Pero vamos a decir, esto es ya el territorio de estrategia de cada candidato, ver cómo adaptan el mensaje a cada candidatura. Y esto ya no solo es por edad, también vemos que hay diferencias por clase, diferencias por territorio, diferencias relativamente... no son tan marcadas, pero son importantes por sexo. Claro, pero de lo que tú me dices, Álvaro, el porcentaje general por conquistar que tiene el correísmo es bastante más pequeño que el universo de votos que puede seguir conquistando Daniel Novoa. Sí, efectivamente. Ahí tendríamos que ir ya a revisar bien cómo está, por ejemplo, esta escala del correísmo, donde vemos que incluso algo correísta, ella solo tiene el 72% de voto, podríamos decir que en este segmento, que es un 12% de la población, podría crecer un 28%. Es decir, sí tiene margen de crecimiento en ciertos ejes ideológicos, pero quizás ya debe salirse del terreno ideológico y buscar una postura más intermedia que también es lo que espera la mayoría de la población ecuatoriana. Ahora, ¿qué podría patear el tablero? Ya lo anotamos que muy probablemente el debate de segunda vuelta va a influir de manera significativa en la intención de voto, pero al margen del debate, que es algo esperado para el 1 de octubre, ¿qué podría cambiar de una manera importante, digamos unos 3, 4 puntos en favor de uno y en perjuicio de otro, que pueda alterar estas cifras que por hoy, en este momento, le saca 10 puntos Daniel Novoa a Luisa González? Por un lado te diría aciertos. Aciertos podrían venir en materia de seguridad, alguna propuesta que llame la atención. La gente todavía está mirando la propuesta de seguridad de Jantopic, no la ve ninguno de los dos candidatos. En segundo lugar, los errores. Hay que ser realistas. Los errores hemos visto que pueden mover 3 puntos una semana hacia un lado, hacia otro. Equivocarse menos sería bueno para ambos. Para ambos. Dejar de equivocarse sería clave. O esconder a los candidatos a la vicepresidencia de la República, que en algún momento se dio en la campaña del correísmo, por ejemplo. Efectivamente. Entonces tenemos, por un lado, aciertos, que pueden ser en materia de propuesta, materia discursiva, errores de los binomios, y por otro lado, no sabemos lo que puede ocurrir en las calles. En la primera vuelta tuvimos dos incidentes que cambiaron notablemente el sentir de la población. Ojalá no se den, pero no podemos saber si algo va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con el tema de seguridad? Mira tú, Álvaro, que ya ambos candidatos a la presidencia de la República usan chaleco antibalas. Eso no era común ni generalizado en la primera vuelta, menos aún antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Ayer, entiendo, Luisa González acudió a la fiscalía Quinquito a presentar una denuncia sobre un atentado. ¿Este tipo de cosas también mueven el tablero? Definitivamente pueden moverlo, la percepción de seguridad, pero también el sentir de que esa persona representa la propuesta de seguridad que uno quiere. Y de momento lo que vemos en las encuestas es que todavía ninguno de los dos candidatos conquista ese terreno que tenía Jantopic. ¿Y por qué no lo hacen? ¿No tienen? ¿No quieren hacerlo? ¿Quieren esperar hacia el último tramo de campaña? ¿Cómo miras tú como analista? Bueno, la campaña todavía quedan 27 días. Lo más importante será el debate. Quizás se están guardando también cartas para ese día. Están esperando el momento adecuado para hacerlo. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las cifras que exhibe, comunicaliza, respecto de su última medición de la opinión pública y en términos en blanco y negro, el resultado que se arroja momentáneamente y de la semana previa, digamos, del viernes al domingo último que se realizó la encuesta, Daniel Novoa está sacándole 10 puntos porcentuales en intención de voto a Luisa González. Si esto va a mantenerse hasta el día de las elecciones, depende de los candidatos, de los errores y los aciertos, a manera de resumen, Álvaro. Sí, definitivamente. Tenemos ahora una distancia de 10 puntos. Hay que esperar a ver si hay aciertos de los candidatos. Ojalá también podamos evaluar aciertos o si sigue habiendo errores y cómo también el contexto y el sentir de la gente se va adaptando a lo que van proponiendo estos candidatos. Ahí tienen ustedes, amigos, Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, aquí en Revista de Opinión Democracia. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Volvemos en instantes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. A continuación, XFMS Una, una cadena nacional.